Hola amor, vine de lejos para verte, espero tener hoy la suerte de poder sentir tu calor En este fin de semana me quiero quedar junto a vos Yo quiero una noche linda, hacerte cosas que fascinan Y lo que yo más quiero es que tú seas mía Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Que hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Que hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Con un buen vino en la mesa, para brindar por nuestro encuentro Pues hace tiempo que espero, este momento mi amor Departamento preparado, perfumado por las flores Las rosas rojas que traje, simbolizando nuestro amor Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Que hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Y hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Con un buen vino en la mesa, para brindar por nuestro encuentro Pues hace tiempo que deseo amor, este momento mi amor Departamento preparado, perfumado por las flores Las rosas rojas que traje, simbolizando nuestro amor Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Que hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Que hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Que hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Que hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Que hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Que hace tiempo que deseo amor, vivir contigo ese momento Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento Apaga la luz y el teléfono, cierra la puerta del departamento